Joven que en la noche sientes dolor y te has dicho que no vales nada Jesús escuchó tu clamor, conoce tu temor Cuando pienses que nadie entiende tu quebranto Él te abraza y te sostiene, calmará tu llanto hoy Tú no estás solo, su amor es firme y fiel Él te busca, te espera, te quiere ver bien Jesús quiere ser tu luz, quiere romper tu oscuridad Date fuerza en la tormenta, pase en la tempestad Él te levanta y te da identidad, en Él hallarás tu libertad Aunque sientas que las cargas te harán desfallecer Jesús te dice ven a mí, yo te haré renacer Hay un propósito en ti, su amor te sostendrá Cada herida Él te sanará, en Él pasallarás Él es el refugio cuando ya no puedes más Su amor te da fuerza, esperanza y paz No importa el cual lejos creas estar, su amor es tu fuerza, tu libertador En tus batallas Él no te dejará, si cayeras mil veces Él te levantará Jóven en Jesús, tú eres vencedor, su amor es tu fuerza, tu libertador En tus batallas Él no te dejará, si cayeras mil veces Él te levantará Jóven en Jesús, tú eres vencedor, su amor es tu fuerza, tu libertador Jesús quiere ser tu luz, quiere romper tu oscuridad Oh, date fuerza en la tormenta, pasa en la tempestad Él te levanta y te da identidad, en Él hallarás tu libertad Oh, aunque sientas que las cargas te harán desfallecer Jesús te dice, ven a mí, yo te haré de nacer Hay un propósito en ti, su nena es perdida En Él hallarás tu libertad